Quiero tomar un momento para agradecer a Epidemic Sound por patrocinar este contenido. Amigos, bienvenidos una vez más. I am 13TV, mi nombre es Lucho Dávila y hoy vamos a hablar de la fotografía para e-commerce. Una actividad en continua expansión que, como hemos podido comprobar en los últimos meses, se ha convertido en una herramienta de vital importancia. Y la marca número 10 de este listado me ha sorprendido por algo más que su fotografía. Según, nuevos estudios proyectan que las ventas minoristas de e-commerce en todo el mundo alcanzarán un nuevo máximo en el 2021. Las empresas de e-commerce tendrán una tasa de crecimiento del 265%. Por eso, aprovecho para comentarles que he lanzado mi nueva página web. Dejaré el link en la descripción. Y, además, he creado mi primer pack de presets, inspirado en mis carretas favoritos de color de Kodak. Continuando. El éxito de las tiendas online reside principalmente en el tiempo que ahorra el comprador, la disponibilidad horaria y la ausencia de limitaciones geográficas. Más o menos como la teletienda, pero sin engaños. Todo esto también se ve traducido en ventajas para las empresas, como por ejemplo, el claro ahorro en logística, las posibilidades de estar haciendo dinero 24 horas todos los días del año o tener las puertas abiertas a vender sus productos en todo el mundo, como ya lo dije hace unas semanas en mi video de cómo hacer dinero online. Pueden verlo aquí. Por tanto, la tienda online se ha convertido, además, en la mejor herramienta de marketing de muchas empresas. De ahí la importancia que tiene la fotografía en las mismas. Como fotógrafos, muchos pensarán que realizar fotos para e-commerce es un trabajo fácil y aburrido. Y lo es. Sí se hace como viene haciéndose hasta ahora. Tenemos en nuestro poder la oportunidad de ayudar a marcas a proyectar sus valores y aquello que les diferencia del resto de su competencia. Así que hoy quiero compartir algunos buenos ejemplos de quienes lo están haciendo bien. Hablo de marcas que han sabido evolucionar en los últimos años y generar un e-commerce de calidad. Empezando por Byme, que en sus imágenes utiliza un recurso editorial descontextualizando el fondo de papel en un jardín y jugando con los colores complementarios a su colección. Continuando con Vimani, quienes además de jugar con el número 13 en su comunicación, al igual que yo, utiliza en la portada de su tienda online juegos cromáticos con diferentes fondos para generar armonía con sus prendas, que son bastante limpias en términos de textura. A diferencia de las anteriores, Cortana tiene imágenes de e-commerce bastante engamadas con su colección. Quiero decir que cuida mucho sus tejidos y eso lo refleja con sus fondos neutros y muy cuidados, dándole importancia al tejido de cada prenda. Mint & Rose es un buen ejemplo de una marca que contextualiza sus productos en sus imágenes, guardando una consistencia cromática entre ellos y su entorno. Una marca que logra conectar su storytelling con su imagen es La Condesa. Según entras a su página, te pregunta si quieres formar parte de la corte. Y toda su narrativa gira alrededor de los títulos nobiliarios, cosa que se ve reflejada en sus imágenes. Quiero tomar un momento para agradecer a Epidemic Sound por patrocinar este contenido. Si necesitan música para sus creaciones, yo recomendaría utilizar Epidemic Sound. Siguiendo el link en la descripción podrán obtener un mes totalmente gratis para sus creaciones y así estarán apoyando a este canal. Las imágenes de la UTEM podrían pasar por un e-commerce como cualquier otro. Pero algo ha captado mi atención y es la limpieza de su imagen y la integración del recorte con el fondo de la tienda online, que no, no es blanco. La UTEM también ha aparecido en mi video de bodegones cuando cité a Paloma Rincón, pueden verlo aquí. Y es una marca que he utilizado en una editorial para The Impression. Si quieren saber más de revistas como esta, pueden verlo también aquí. Y hablando de bodegones, Val Pagés es una marca que ha logrado combinar en las imágenes de su e-commerce otros elementos que le aportan a la comunicación visual de su producto. Continuando, Nude es una marca que ha captado mi atención porque el tipo de modelos y poses que utilizan son normales, como ustedes y como yo. Quiero decir, a diferencia de las imágenes que se ven en moda, estas hacen que te identifiques con la marca por el tipo de fotografía y por el tipo de modelos. Al menos yo me he sentido identificado y sin duda es una forma de destacar frente a su competencia. Otra marca que me ha parecido relevante para incluir en este listado es Sunad o Sanad. No sé exactamente bien cómo pronunciarlo, pero ha llamado mi atención ya que las imágenes de su tienda online tienen un aire de editorial y cuentan una historia. Algo que se ve poco dentro de las imágenes de e-commerce. Finalmente, una tienda online que me ha parecido relevante por el tipo de maqueta que utiliza. Es decir, el tipo de diseño que utiliza en su tienda online. Es Now Then Label. Muchas veces las tiendas online son una serie de productos en una cuadrícula, pero Now Then Label ha ido un poco más allá. Y creo que es un muy buen ejemplo a tomar en consideración. Yo sé que cuando trabajamos disparando e-commerce, la fotografía aburrida y sin esfuerzo se ha vuelto un estándar aceptado por todos. Tanto marcas como fotógrafos. Yo lo he vivido. Recuerdo que cuando asistía a un fotógrafo e intentaba aportar algo, me decían, niño, menos creatividad. Tal vez ahora es el momento de arriesgar un poco más y proponer a nuestros clientes hacer cosas con más concepto. Y que aporten más a la marca. Pueden ver más sobre este tema aquí. Pienso que el trabajo que han hecho estas marcas en sus tiendas online es relevante. Y como fotógrafos nos puede venir muy bien echarles un ojo. Amigos, esto ha sido IAM3TV. Mi nombre es Lucho Dávila. Recuerden darle like, compartirlo, suscribirse si han encontrado valor en este contenido. Pórtense bien y si se portan mal, me envían. Adiós. Según Víkating, 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 Víkating.